¡Ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ¡ay, ay, ay! ¡Ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ese se va en la víncula, ¡ay, ay, ay, ay! Esa tarde que yo vengo por tu casa Que tu madre no me quiere y no me quiere A las tardes ni a las noches tampoco me quiere Que si me quieres tú dímelo, tú dímelo ahora Que si me quieres dímelo, ay dímelo Ay dímelo, dímelo, dímelo ahora Que todas las tardes que yo vengo por tu casa Que si no me quieres dímelo me muero Consuela, consuela Que tu me digas, me digas, me digas, me digas sí Consuela, consuela Que tu me digas, me digas, me digas sí ¡Vamos allá!